Cristina se vuelve a subir a un escenario mañana y en el gobierno, como decíamos recién, están temblando. A 64 días de la noche en la que la quisieron matar, Cristina va a volver a hablar en un acto en la UOM, en Pilar, organizado por Abel Furlan. ¿Quién es Abel Furlan? Ahora lo vamos a ver. Es uno de los sindicalistas más alineados con el kirchnerismo y sobre todo con Máximo Kirchner. ¿Podemos ver la foto ahí de Abel Furlan? Ahí están, miren. Abel Furlan que lo reemplazó a Héctor Caló. Tienen razones, te voy a decir, Maza y Alberto para temblar. ¿Viste los volcanes? Los volcanes tienen unos sensores que están monitoreados todo el tiempo para evitar erupciones repentinas. Los tuits de Cristina de los últimos 45 días vienen preanunciando una toma de distancia del gobierno que ella misma configuró y una preparación de alguna erupción que probablemente puede ser mañana, no sabemos de qué tipo, pero que en el gobierno se espera. El primer tuit bala, porque fue un tuit bala, fue el 28 de septiembre, cuando se conoció el índice de pobreza y de indigencia. Ese fue la primera vez que Cristina Kirchner le marcó la cancha Maza. Mirá, el INDEC publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo, en el mismo periodo, la indigencia aumentó. Cristina se queja del aumento de la indigencia y dice, esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos. Y es un hilo de tuits esto donde le va marcando a Maza que tiene que apretar a las empresas alimentarias, porque tienen un margen de ganancia extremo, según ella. Un margen de ganancia por encima de lo, digamos, de extraordinario, podríamos decirlo así. El segundo tuit fue la semana pasada, criticando el aumento de las prepagas. Mirá, ahí lo tenés. Resulta inaceptable, el nuevo aumento, aumento de 3,8% en un mes, que suman un 114% anual, o sea, un 20% por encima de la inflación anualizada. Bueno, es lógico en realidad que quiera tomar distancia de este desastre, aunque es difícil que lo logre. Mirá, te voy a mostrar una placa de sinopsis, en donde se le pregunta a la gente cómo evalúa el desempeño del gobierno de Alberto Fernández. 68,8% lo evalúa como negativo, 58,4% como muy malo. Bueno, es obvio, ¿no? Es obvio que quiera tomar distancia de esto. En otra placa, la placa 3, vamos a ver cómo la preocupación por la inflación es más fuerte, mira ahí, entre los votantes del frente de todos, que entre los desjuntos por el cambio. Y es por eso, es esta desesperación la que tiene Cristina en su cabeza, porque la inflación obviamente pega más entre sus propios votantes, que son los sectores más vulnerables. Parece que hay una ley en la política argentina. Todos los que entran al espacio de Cristina son fagocitados por ella. Se lo vamos a preguntar a Chiche Dualde, que es una dirigente política que conoce muchísimo el peronismo, conoce muchísimo esa dinámica, obviamente con Fernando Iglesias también. Entran pensando que van a poder limarla, limitarla, influir, correrla desde adentro, pero pasa todo lo contrario, son ellos los que terminan limados. Seguime en este razonamiento. Le pasó a Alberto Fernández, quedó limado por ella. Le pasó a Juan Manzur, ¿te acordás? Cuando venía a ser el hombre fuerte del gobierno y terminó desdibujado. Le pasó a Martín Guzmán, que pasó de ser el brillante discípulo del premio Nobel Joseph Stiglitz y pasó al ostracismo. Y ahora le está pasando a Sergio Massa, que entró muy macho, ¿te acordás? Que entró muy macho el gobierno. Y ahora empezó a advertizarse a tal punto que está por implementar un plan de congelamiento de precios por 120 días. Un plan dominado por Axel Kicillof, monitoreado por Axel Kicillof, que es Cristina, obviamente, y no por Matías Tombolini, que es su secretario de Comercio, el secretario de Comercio de Massa. Hay una frase famosa que se le atribuye a Einstein, que dice que locura es hacer siempre lo mismo buscando resultados diferentes. Es lo que Massa está haciendo, y lo sabe Massa, para domar la inflación con un sistema que fracasó siempre. Y lo hace con el solo efecto de tranquilizar a Cristina. Quiso marcar la cancha para ordenar la macroeconomía, pero parece que ahora le están marcando la cancha a él. Por eso hay miedo mañana. Podríamos decir que el peronismo en su conjunto fue fagocitado por Cristina. No secuestrado, fagocitado. Te traslado al 2019. Los gobernadores peronistas buscaban liberarse de ella. Chichelo conoce bien el tema. No pudieron. No sé si quisieron. Pero te cuento cómo fue. Habían planificado su liberación el 12 de mayo del 2019. ¿Por qué el 12 de mayo del 2019? Porque ese día arrasó en Córdoba Juan Schiaretti, el líder de ese grupo de gobernadores, donde estaba La Baña, estaba Urtubey. Había varios. Bueno, ese día se demoraron en el lanzamiento del espacio porque, bueno, decían, no, esto es un festejo del triunfo cordobés. Vamos a esperar unos días. ¿Qué pasó unos días después? El 18 de mayo, Cristina los primereó y con un tuit postuló como presidente a su fallida criatura, es decir, a Alberto Fernández, y a ella misma como vicepresidenta. Así sucedió. Así los fagocitó. La oposición está en otro laberinto, con gente que tiene ganas de romperse la cara entre sí. Vamos a hablar mucho de esto con Fernando Iglesias. Tiene una ventaja la oposición, pero que puede convertirse en un enorme problema. Vamos a ver una placa, la placa 3, que dice esto. Mira, Fernando Iglesias, si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿cuál de estos tres espacios, cuál de estos espacios, perdón, estaría más inclinado a votar? Ahí tenemos claramente la preeminencia de Juntos por el Cambio, con el 36,6% de los votos, y el Frente de Todos con el 25%, si las elecciones fueran hoy. Tan mal está el gobierno que cualquier candidato opositor que se postule para competir contra un candidato oficialista en un ballotage le gana. Por eso es que hay tantos candidatos presidenciales. Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Facundo Manes, Gerardo Morales, que ayer dijo que no tenía, Morales, ¿no? El jefe del radicalismo dijo que no tenía problema en que Bullrich o Larreta lo acompañen como vices suyos. ¿Se agrandó Chacarita, Fernando Iglesias? Se lo vamos a preguntar a Fernando Iglesias. Ahora se sumó Lilita Carrió, que también querría ser ella candidata a presidenta. Mirá. Yo tengo mucho tiempo para decidir, incluso mi propia candidatura, aunque no saque votos. Digo, si no nos garantizan una lista honesta, y bueno, iremos con mi candidatura. Total, yo ya no soy ni persona expuesta. Tengo todas las causas cerradas. Quiero que mires esta foto. Quiero que mires detenidamente esta foto. Mirá, ahí lo tenés a Mauricio Macri. Es una reunión con expresidentes. Esta foto es de ayer. Es un encuentro con expresidentes de centro derecha que organizó la Fundación Libertad. Ahí lo ves a Macri, a Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español, Álvaro Uribe, entre otros. Uribe, el expresidente de Colombia. Ahí me cuentan que Macri habló poco, pero que elogió mucho a mi ley. ¿Qué quiero decirte con esto? Esto me va a interesar muchísimo hablarlo con Chiche y con Fernando Iglesias. Es que Macri salió del closet, políticamente hablando, obviamente. Y hoy es un hombre que se muestra de derecha, abiertamente de derecha o con ideas de derecha. Que cree, en el fondo, que los radicales, sus socios, son kirchneristas de buenos modales. Son populistas light. Como esto que dice Gerardo Morales. Te va a sorprender. Mirá. Ya les pasé mensaje a varios ministros. Emitan sin miedo, muchachos. Porque esta emisión no va a generar inflación. Y esto, lamento decírselo a los ortodoxos. Pero cuando hay una situación de crisis y cuando tenemos un fuerte control de precios, porque acá el que aumenta precios, le aplicamos la multa y lo metemos preso. Y lo metemos preso. Bueno. Me decía un líder muy importante del radicalismo esto. Dice, hoy hay tres radicalismos. El amarillo halcón, que quiere poner el vicepresidente de Patricia o de Macri, si se postulara Macri, ¿no? Ese amarillo radicalismo, amarillo halcón, lo lidera Alfredo Cornejo. Después tenemos el amarillo paloma, que quiere poner el vicepresidente de la reta. Ahí están Lustó y Gerardo Morales, porque obviamente Gerardo Morales dijo esto, que lo acompañe la reta o Patricia como una chicana. Él quiere negociar un segundo lugar. Y el rojo y blanco, que quiere poner a manes de presidente. La pregunta es, ¿podrán mantenerse unidos? Gracias. 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 Gracias.